Aquí le informamos también que ya terminó el plazo para registrarse como aspirante a juez, magistrado o ministro. En el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se registraron 18,447 personas. En el Comité de Legislativo fueron 19,904 y en el Comité del Poder Judicial se inscribieron 3,805 aspirantes. Con esos números está terminando el registro de todo este mundo que va a buscar un puesto en estos casos.